Este en verde, vayan, vayan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la porcelana ¡Suscríbete al canal! 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 están chuecos pero después los van a nivelar a ya nos pusieron esto esto tampoco les había mostrado 11 aún lo tienen que instalar el grifo eso la tienen que instalar bien pero este es para el jabón esto es para la lavadora de platos y lo más bonito de esto es de que es con o sea no no tienes que utilizar esto si no siente con la mano si subes la mano se abre el agua y cuando baja baja se cierra algo así cuando funcione les muestro bien pero el detalle de la del backsplash de la porcelana aquí va todo alrededor del marco de la ventana y que más y el baño habíamos comprado este espejo porque no nos gustan los espejos que pone la constructora aquí así que queríamos cambiarlo pero va a estar muy pequeñito aquí también ya pusieron el lavabo este lavabo es espectacular es de los más caros que está en la casa pero queríamos ponerlo en el baño del piso de la mitad porque va a ser el de visitas y eso y este es el granito que tiene luz por abajo cuando le pongan la luz se los mostraré súper lindo y la porcelana también la pusimos aquí como de decoración hasta el techo y no queremos el espejo que viene con la casa porque es muy simple así que queremos uno más bonito que es queríamos ver si es que se funcionaba pero está muy pequeñito así que aquí va a ir un espejo bonito que aún no encontramos éste nos toca devolver este chiquito la lámpara y que más eso es todo está parado donde va a ir nuestra televisión sí esto fue el regalo para nada lo diseñé con mucho cariño ahora nuestro dilema es que hay demasiadas ventanas y encontramos unas cortinas que no son nada baratas pero dijimos como que ok no importa vamos a comprarlas porque necesitamos tapar aquí y nos acabamos de dar cuenta que no le caben porque los techos son de 11 pies y necesitas y la cortina más larga era de cuánto bebé agarra el espejo la cortina más larga era de 10 de no 8 ok y estas son las así se van a ver todas las escaleras esto después lo tiñen para que conviene o sea que sea del mismo color del piso que el piso obviamente está súper sucio lo tienen que limpiar qué pasó está sucio en el espejo este es el último año que también ya está terminado completamente tiene el asiento las jaboneras lo mismo la porcelana le basta el techo el piso es súper linda también y estos son los que pusimos aquí y ya que vamos avanzando pero la casa no va a estar lista hasta casi un mes después de lo que se suponía que íbamos a cerrar hernán me hizo acuerdo que no estamos a un mes sino a dos meses de que de tarde de cuando se suponían que nos iban a entregar la casa por diferentes cosas primero fue un problema con el constructor después de un problema con el el contrato que teníamos entre mi compañía y la constructora para que dejen que mi compañía haga todos los pisos de las encimeras después de otras cosas se retrasaron en fin ya vamos como dos meses tarde pero como nosotros no tenemos apuro en mudarnos ya que estamos viviendo en la casa de los papás de hernán gratis entonces no hay en serio no hay problema estamos esperando nos vamos a ir de vacaciones y ya cuando regresemos esperemos de que todo esté listo entonces si cerraremos ya con tiempo no puedo ver si estoy filmando no pero yo creo que eso va a ser eso va a ser eso va a ser el final del blog porque ven el sol afuera perdón y yo estamos a punto de irnos a dormir porque ellas ya van a ser ya van a ser las 8 de la noche así que nos vemos en el el día empieza a las 4 de la mañana exacto mañana a las 4 de la mañana estamos listos y activos ya dejamos estábamos preparando lonch y todas esas cosas así que me despido de ustedes y nos veremos en el próximo blog baby despídete 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 Gracias.